En mi habitación No hay nada, solo una foto tuya boca abajo Y la soledad se apodera de mi Y el teléfono a mi lado que no quiere ya sonar Llámame aunque sea un minuto Llámame para yo saber de ti Cuéntame como te ha ido estando sola Porque yo como un mendigo estoy aquí Sin tu amor cada segundo son mil años En cada palabra está...